Las autoridades civiles de los municipios y corregimientos de Caldas se dieron cita en la Escuela de Carabineros Alejandro Gutiérrez de Manizales para recibir una capacitación en Código de Policía y su debida aplicación. Esta jornada se realizó gracias a la convocatoria realizada por la Secretaría de Gobierno de Caldas. Se están actualizando normas y procedimientos del Código Nacional de Policía y obviamente se está garantizando un debido proceso para todos los habitantes del territorio caldense. Entremos a estudiar nuevamente lo que tiene que ver con la metodología en la aplicación de normas correctivas y preventivas en la aplicación de Código Nacional de Policías. Por su parte, los funcionarios de los municipios de Caldas vieron con agrado la realización de esta clase de eventos que les permiten tener mayor claridad en temas de normatividad policial. Lo más importante acá como tal es conocer los diferentes conceptos que manejan los otros secretarios de gobierno, directamente la policía y unificar criterios. Lo más importante es la unidad de criterios que vamos a tener todos los secretarios de gobierno, todos los inspectores de policía y todos los corregidores para que todos hablemos el mismo lenguaje y hablemos todos en derecho. Resulta muy importante porque nos da la legalidad para proceder en cuanto a sellos de establecimientos públicos y todo lo que tiene que ver con las infracciones El tema de Código de Policía también se trabajó en el primer encuentro de secretarios de gobierno municipales, realizado el pasado mes en Termales del Otoño, convocado igualmente por la Secretaría de Gobierno de Caldas.